A partir del 22 de febrero, Fox Channel se llamará Star Channel. En cinco días, Fox Channel se llamará Star Channel. En cuatro días, Fox Channel se llamará Star Channel. En tres días, Fox Channel se llamará Star Channel. En dos días, Fox Channel se llamará Star Channel. A partir de mañana, Fox Channel se llamará Star Channel. Ahora Fox Channel se llama Star Channel. Star Channel, Xbox Channel.